La Biblia que dice, ciertamente olvidado lo que queda atrás, prosigo la meta, adonde al llamamiento del supremo Cristo Jesús. O sea que, lo que pasaste está perdonado y lo que te espera es el cielo. Ahí vos tirás tu mirada. No es que voy a tener una jubilación buena, voy a ser un viejito feliz, voy a ver a mi nieto crecer. Todo bien, pero esa no es tu esperanza. Y si esa esperanza es muy corta, perdón, nuestra mirada está en el cielo. Eso dice Colosenses 3.2, poner la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. También Jesús nos enseñó a orar y dijo, Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué tiene que ver ese pastor? Que la fuente de todo lo bueno está en el cielo. Hebreo 94 dice que Cristo entró al cielo. O sea que, no solo Dios, la fuente de todo lo bueno está en el cielo, también nuestro Salvador está en el cielo. En Lucas 10.20 Jesús dijo que nos gocemos, no porque los demonios se sujetan bajo nuestra autoridad, sino porque nuestro nombre está escrito en los cielos. O sea que, en el cielo está la fuente de todo nuestro bien que es Dios, está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, están todos los santos que han partido, pero también tenemos un título de propiedad y un nombre en el cielo.